No mames, este juego es una basura, enserio, dos juntitos y ni uno mate, y se oye que disparamos. Y yo mate a los casi tres, dos, mate a los bueyes, está acabando por el barranco, el buey Azteca. Mira, salen atrás viendo los bueyes. Son tres, están agarrándose la feo. Hay que limpiar la vega. I got it. Eh, puta madre. Tiene la mano derecha, güey. La mano derecha otra vez, el de amarillo, güey. Dome a lot of things, but loser ain't none. Ha, we're in the lead. Guau. Guau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien viene por el barranco? Dos más por el barranco ¡Ah! ¡Mato el güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah! voy a la cerca Era nada más vale madre Viene por el barranco el güey de amarillo ¿Cómo se dice la lleva? ¿A quién me mato? Una pinche monohoto, no puede subir la pared del vuelto. ¡Ah! ¡Qué quiero ver! ¡Where has it? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ambil a terrestre, güey! muerto que bueno ni me arrimo para porque me quemas pinche horror me arrimo me arrimo ¡Gracias! 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 Está ahí adentro del cuarto de la B junto a la ventana. ¡Wow! ¡Mis balas no llenen! Está en la ventana, está llegando a B. ¡Vete a chingar a tu madre! Le di cuatro balos en las nalgas y no se murió. Llegando a B. Llegando a B. ¡Oh, mierda! Llegando a B. Llegando a B. Llegando a B. Llegando a B. Un poco de descarga. Un descarga de mech. Mech's a hundred and two. Un descarga de mech. Un descarga de mech. Un descarga de mech. I'm going to hold my nuts a little longer.